Gracias, Francis Rodríguez. Gracias, Yerian, Julio, Carolina, amigos televidentes. Miren, quiero compartir un par de cosas con ustedes. Lo primero es decir que desde el inicio de la pandemia, o pocos días después, San Francisco de Macorís se vio sumamente afectado porque no solamente la cantidad de afectados y de muertes producto de la situación, sino también que la mayoría de nuestras autoridades, la más importante sobre todo, incluso aquella ligada al sector salud, tuvieron que abandonar sus puestos por el tema de la enfermedad. Y poco a poco se ha ido recomponiendo esa situación. Vemos, por ejemplo, a un Luis Núñez que ya está en funciones hace ya unos días y está haciendo el trabajo que tiene que hacer el gobernador. Y la noticia interesante ahora, que es la que quiero compartir con ustedes, la vuelta del general Ten a San Francisco de Macorís. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, el hecho de que tengamos un general que ya había estado unos meses acá, no sé si tendría un año o menos de un año antes de que se enfermara, pero además el hecho de que es un general local, o sea, es una persona de aquí, de San Francisco, una persona que tiene una relación, un conocimiento, que la gente lo conoce, que es accesible, que es importante en este momento para todo el público. Lo que quiere decir que para San Francisco de Macorís eso tiene que alegrarnos, porque no solamente nos alegramos de que se haya curado totalmente del COVID-19, sino también del hecho de que esté nuevamente entre nosotros. Le saludamos desde acá y le auguramos los éxitos que sabemos tiene y tendrá nuestro querido amigo el general Ten, porque es un buen oficial. Bien, lo otro es que ya se va a iniciar la guerra de las encuestas. Ustedes han visto cómo se han publicado encuestas recientemente, donde se da, en una se da el candidato del PRM por encima, otra se da el candidato del PLD por encima, o en unas, Leonel Fernández tiene una posición, digamos, media, digamos, importante, con un veintipico, treinta y pico, y en otra lo ponen hasta con ocho punto siete, ocho punto uno, ocho punto seis, que no es, en realidad no es la verdad. Leonel Fernández, para tener una idea, es un líder parecido a lo que fueron Vos, Peña Gómez, Balaguer, que tenían votos en el bolsillo. Es decir, aun cuando Balaguer, siendo parte importante del régimen de Trujillo, llega a la República Dominicana a ver a su mamá por una concesión que le hicieron estando en el exilio, y decide quedarse aquí en un acto de valentía, porque Balaguer no era cobarde, no era un hombre cobarde, en realidad. Y se quedó, y en el 66 ganó las elecciones con un presidente de junta electoral, Provo, Honrado y Franco Macorizano, que no comía pendejadas, que era Ángel María Liz, y que además tenía en su haber ser enemigo, jurado y público del régimen de Trujillo, a quien Trujillo respetó siempre. Nunca se atrevió a tocar ni a don Ángel María Liz, ni tampoco al doctor Peña Páez, el abuelo de Isócrates, no me acuerdo el nombre, pero bueno, el doctor Peña Páez, el papá de Argentina Peña, la ingeniera. O sea, son gente que Trujillo los respetó. Lo que quiere decir que definitivamente ese Balaguer se forma como líder propio a partir de ese momento. Pero también pasó con Peña Gómez. Cuando Vox se fue, mucha gente del PRD, mucha gente creyó que Vox se enterraba porque abandonó la sigla, y no fue así. Fíjense lo que ha pasado después. La historia le dio la razón a Juan Bó en su momento. Pero otros pensaban que también Peña Gómez no iba a poder soportar ese grupo de políticos y politiqueros que tenía ahí, y un partido con las dificultades que tenía el PRD, y que todo el tiempo la tuvo. Ese enfrentamiento, esa lucha de tendencia y esa cosa. Y con todo y eso, Peña Gómez pudo sustentar el partido y llegó a llevarlo a dirigir el Estado en un par de ocasiones. Lo que quiere decir que estamos hablando de verdaderos líderes. Y cuando esas encuestas salen, uno tiene una idea. Lo primero que hay que ver de dónde vienen, porque esas encuestas tienen tendencia básicamente a manipular la opinión pública. Por eso la gente no puede llamarse a confusión. Hay cosas que sí las encuestas dejan muy claro. Por ejemplo, una de ellas es que Luis Abinader tiene un techo que no sobrepasa. No aparenta que vaya a romper su techo. Y lo digo porque en un comentario anterior, creo que antes de ayer, cometí un error creyendo que las elecciones eran 5 de junio y es julio. Faltan 46, 47 días, más o menos, para las elecciones. Y todavía Luis Abinader, en todas las encuestas, en todas, aparece con un número del 40 al 45. Lo que quiere decir que en algunas aparece con 50, 50 y pico. Pero esas son las que se manejan por ahí. Ahora, la gente que realmente ha hecho encuestas y que tiene un cierto nivel de credibilidad a nivel de ese mundo, pues indudablemente le da eso. Gonzalo está en una posición secundaria a Luis Abinader y el doctor Leónel Fernández está en un tercer lugar muy, muy bien posicionado. Y eso puede cambiar. Incluso es posible, es posible que en poco tiempo la situación varíe. Por eso, la idea es que la gente verifique bien. Pero bueno, la gente siempre va a sentirse llamado por su interés político y a disfrutar y aplaudir las encuestas cuando da ganador a los políticos de su preferencia. Pero nosotros, los comunicadores, tenemos que saber cómo vamos a analizar las encuestas que se presentan porque podríamos caer en errores al momento de orientar a la gente. Que es nuestro deber, es nuestra obligación cuando estamos en estos medios. Por lo tanto, es conveniente, ¿verdad? Tener pendiente el hecho de que la guerra de encuestas tiene una razón de ser. Y finalmente, yo quiero compartir con ustedes esto que es prácticamente una reposición de una opinión dada en uno de los programas anteriores. Yo pienso que el gobierno tiene que comenzar el proceso de reabrir la economía. Según se ha dicho, es muy probable que la próxima semana comiencen a hablarse ya de temas en concreto. Recuérdese que en una ocasión el periódico, el diario Libre publicó una información en la que decía que a partir del día 11, luego Montalvo desmintió eso. Pero indudablemente que al gobierno ya no le queda tiempo. Ya no le queda tiempo. Y ya no le queda tiempo porque la economía se ha venido resintiendo de manera muy peligrosa, podemos decir. Eso de que vamos a estar en un punto cero en términos de crecimiento pudiera ser que bajemos un estalón y estemos por debajo del cero. O sea, menos uno o menos punto cero uno lo que fuere, pero por debajo si la situación sigue, si seguimos en esta situación. Porque en definitiva, todos los estamentos comerciales, todas las instituciones ligadas al comercio están pidiendo una reapertura y el gobierno no puede detener más la reapertura de la economía. Es necesario que aún claro con la forma como se haga de manera escalonada, porque tampoco podemos tirar a todo el mundo a la calle. Aunque una vez yo escuché un comentario de Julio que decía hay algo que está pasando en este país que a pesar de todo lo que estamos haciendo mal y a pesar de todas las temeridades del dominicano no nos hemos infectado como debíamos de estar tomando en consideración el nivel de infectación del virus y lo que nosotros estamos haciendo. Algo está pasando. No sabemos si es el sol, no sabemos si es el clima, no sabemos si es que los dominicanos somos más guapos que todos los que el coronavirus no tienen miedo, pero indudablemente que no estamos a ese nivel. Pero independientemente de esa opinión de mi amigo y compañero Julio, yo pienso que hay que tomar las medidas, pero hay que abrir la economía. Hay que abrir la economía, sobre todo las pymes, las mipymes. Esos chiriperos que andan en la calle, esos microempresarios, esa gente tienen necesidad de vivir. Ya la situación no se aguanta. Por eso lo que hay que pedirle al gobierno es que comience un proceso de calonado y que se deje de estar haciendo malabares, reuniéndose y pidiendo opinión porque al final el gobierno va a hacer lo que él entienda. Y prueba de ello es que como decía Francia esta mañana, a quienes ha convocado, han sido gente afecto a sus políticas. Es muy probable que tú digas, bueno, que lo pensé esta mañana. Y bueno, pues no va a llamar a los enemigos. Sí, pero por lo menos debiera de escuchar la otra campana. Eso debía de tener pendiente el gobierno. Porque ya es el momento en que volvamos a la calle de manera escalonada, de manera prudente, cuidándonos, cuidando a los otros, manteniendo las regulaciones establecidas. Todo eso. Dentro de ese tema, dentro de ese tema, hay un aspecto que no quiero dejar pasar, aunque se me está terminando el tiempo probablemente. Pero hay un tema y es con los abogados. Muchos abogados han estado enviando, no sé si lo ha visto Francis, han estado enviando comunicación, han estado enviando mensajes, pidiendo que de alguna manera se tome en cuenta. Lamentablemente, cuando usted tiene en una institución, como por ejemplo el caso del colegio de abogados, hay individuos que no tienen el más mínimo criterio del servicio público, individuos que son aventureros, que llegan a los lugares porque le conviene, como en el caso de Surum. ¿Político, político? Sí, sí, político. Lo menos que se le puede decir es asaltante de camino, porque en definitiva, en medio de una negociación, asaltó el colegio de abogados de la República Dominicana y terminó, ¿cómo te digo? Le dio una especie de golpe de gracia para convertirlo en más entelequia de lo que era cuando él llegó ahí, porque indudablemente que ninguno, tengo el dolor de que mi amigo, este amigo García de Bonao, tampoco hizo nada. O sea, en definitiva, el colegio de abogados ha sido una entelequia desde que Fernando Hernández Díaz y ese grupo que fue quienes lo crearon, abandonaron las direcciones del colegio de abogados. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay que buscar la manera de presionar un poco para que las cosas se normalicen, sobre todo en el área judicial, porque hay muchos abogados pasando trabajo, pasando mucho trabajo. Esos muchachos que están en el Palacio de Justicia viviendo del día a día, que si no consiguen el cliente, no comen ese día o se le hace difícil la comida, pues indudablemente que necesitan trabajo. Hay que buscar la forma de que se cree el programa para los abogados mientras esto dure, si es que va a durar más, porque indudablemente que están en una situación. Estuvimos viendo que había un programa, pero realmente no sé, se está haciendo un listado donde habrá muchos amigos y se sacarán a muchos desafectos. Y eso es lo lamentable. Eso es grave. Bien, gracias Amado por su comentario del día de hoy. Tenemos una llamadita, muchachos.